¡Muy, ya cómplica! ¡Muy, pamparias! ¡Colema! ¡Muy, pamparias! ¿Estás muerta? ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! Pues, ¿dónde va el calzón, nene? ¡No me quedas los trajes de baño! ¿Vieron algo? ¿Los tenemos en los colisores? ¡Sí! ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! ¡Mira el perrito, parece que está volviendo conmigo! ¡Muy, pamparias! ¡Muy, pamparias! ¡Gracias! ¿Están bien? ¿No? ¿Fue peligroso? ¿Fue peligroso? Sí, también fue peligroso verlo desde aquí. Entremos en el operador toda la noche. ¿Qué le va a mover el tiempo? Bájalo, dale, bájalo. ¿Y esta es? ¿No puede pasar? Ah, ¿estás bien? ¿Qué contempla el marido? Pues, yo no tengo mujer ni tampoco un tatuaje.